Los fosfitos sí ayudan a la defensa natural de la planta y también son correctores de carencia porque uno los puede llegar a usar para corregir carencias del suelo que se producen por distintas razones y también como fungicidas y también como bactericidas. ¿Cuánto existe Nutrifoliar y básicamente cuál es su portafolio de productos? Describidme por lo menos los grandes segmentos que tiene. Bueno, nosotros hacemos una serie de fertilizantes comunes que son correctores de carencias. Después, Nutriar Potasio, Nutriar Zinc, el Tri, que es uno que tiene fósforo, nitrógeno y potasio. El Aminofoliar, que son aminoácidos con una serie de microelementos. Después tenemos otra serie de productos que los llamamos productos especiales, que son para corregir aguas, suelos, repelentes para roedores, controladores de rama negra. Y después tenemos los fosfitos que son el caballito de batalla. ¿Qué es lo que explica la mayor facturación de Nutrifoliar? La mayor facturación está en los fosfitos y en el Aminofoliar, que es un fertilizante general. Contame de este producto, que es un poco la nave insignia de la compañía. Los fosfitos serían la nave insignia y son de lo que empezamos a hablar. Son productos que generan en la planta unas sustancias que se llaman fitoalexinas. Las fitoalexinas son sustancias que, naturalmente, la planta segrega frente al ataque de cualquier patógeno, con lo cual le dan un estado sanitario muy bueno a la planta. Además, como hay fosfitos de distintos elementos, además de protegerla, digamos, incorporamos esos elementos a la planta de acuerdo a las necesidades del lugar o necesidades que tenga la planta específico. Mira, una planta sana y bien nutrida es una planta libre de enfermedades. Esto es igual que en un chico. Un chico bien nutrido es un chico menos propenso a enfermedades. Es exactamente lo mismo. Mira, es una tecnología que está entrando. Yo no te digo que el 100% la pueda llegar a adoptar, pero sí se está imponiendo. Nosotros ya hace cerca de 14, 15 años que estamos en esto. Fuimos los primeros en trabajar fosfitos en cultivos extensivos. Y bueno, año a año se va incrementando el uso. También algunos números, seguramente. Alguien te dice, dame el resultado. ¿Ecuaciones, costo, beneficio del uso de estos productos? Mira, nosotros hemos llegado a tener aumentos de hasta el 30%, con lo cual no te quiero decir que siempre vayas a obtener el 30% de aumento. Pero dada la ley del mínimo, en determinadas circunstancias, si uno está bien asesorado y lo sabe aplicar, tiene que conseguir aumentos considerables. Y el costo del producto es relativamente barato frente al precio del resto de los fungicidas, porque estamos en 10, 11 dólares el litro más o menos. ¿Son productos líquidos? Son productos líquidos, sí. ¿Su aplicación en general cuándo se realiza? Bueno, la aplicación es foliar y la época de aplicación depende de cada cultivo y de cada momento y de las enfermedades que se estén manifestando. Nosotros en general tratamos de aplicar antes que las enfermedades se vean.